Bienvenidos al capítulo número 21 de tu curso avanzado Excel, yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios en realidad bastante básico para que ustedes se puedan familiarizar con el editor de Power Query, bien vamos a comenzar con esto pero antes lo que nosotros necesitamos es descargar este libro con estas tres hojas, acá tenemos en la primera hoja las preguntas para resolver los ejercicios y tenemos por acá las tablitas que vamos a utilizar, ejercicio 1 acá está su tabla, ejercicio 2 también acá está su tabla, vamos a descargarlo para las personas que llegan por primera vez al canal lo podemos descargar acá en la página miren el tío tech.com se escribe tío tech.com vamos a tener la siguiente presentación damos un clic acá miren acá donde dice cursos de Excel un clic acá, esperamos unos segundos bajamos y nosotros ahora estamos con este vídeo en el nivel avanzado así que un clic en ver capítulos y miren acá están básicamente los tres módulos que hasta el momento estamos módulo 1 macros 2 Power Pivot y estamos con el módulo 3 con Power Query capítulo 21 un clic acá en el capítulo 21 y vamos a bajar para descargar acá miren acá está descarga el archivo del capítulo un clic acá y vamos a obtener miren la siguiente o el siguiente libro Excel bien quiero que observen que acá me dice la hoja que vamos a utilizar por ejemplo es la pregunta la pregunta va para el ejercicio 1 el ejercicio 1 está acá abajito miren acá dice ejercicio 1 y ejercicio 2 vamos con el ejercicio número 1 como quien ya iniciamos y empezamos a trabajar con el editor de Power Query vamos a cambiar el nombre miren vamos a cambiar el nombre de la consulta y la descripción ok así que ya lo sabemos cambiar nombre cambiar con su descripción perdón y poner al final me dice la primera fila como encabezado bien vamos a realizarlo esto es para la hoja que lleva el nombre de ejercicio 1 vamos a ir acá a ejercicio 1 un clic y vamos a seleccionar miren vamos a seleccionar todos estos datos los seleccionamos a ver a ver a ver un poquito me pase hasta acá nomás ok seleccionamos todos los datos miren ahí está luego de eso nos vamos a la pestañita datos pestaña datos y a la izquierda tenemos el grupo de obtener y transformar datos luego de eso acá dice miren desde una tabla o rango damos un clic acá esperamos unos cuantos segundos hasta que nos abra miren hasta que nos abra el editor de Power Query bien lo que nos pide acá primero es cambiar el nombre de la consulta y luego la descripción eso está acá miren acá a la derecha donde dice propiedades acá en nombre le vamos a cambiar el nombre por ejemplo le podemos poner mi primer ejercicio este vendría a ser el nombre de la consulta que nosotros vamos a identificar cuando estamos en Excel luego de eso acá bajito miren dice todas las propiedades un clic acá les va a saltar esta ventanita acá también podemos cambiar el nombre y podemos poner una descripción obviamente la descripción va a ser referencia al nombre por ejemplo vamos a poner mi primer ejercicio con el tío tech por ejemplo no le damos en aceptar y con eso ya cambiamos el nombre de la consulta con eso ya cambiamos la descripción de la consulta como lo vemos cerramos acá miren vamos a cerrar un clic les va a saltar otra ventanita y me dice si deseamos mantener los cambios le damos un clic en mantener ok le damos en mantener y curiosamente quiero que observen que ahora tenemos hoja 1 ok se acaba de agregar otra hoja o sea quiere decir que todos los cambios todas las transformaciones según nuestra necesidad que hagamos en el Power Query se van a ver reflejados solamente en esta hoja es como si nos creara una copia ok todas todas las actualizaciones todo lo que hagamos en Power Query solamente se va a ver afectado acá cosa contraria miren cosa contraria en el ejercicio 1 que es de donde sacamos los datos no se ve afectado en nada bien así trabaja el Power Query y de esta manera puedas puedes tener una copia de seguridad con todas las transformaciones que estamos realizando a la derecha miren a la derecha lateral van a estar mis consultas acá está miren el nombre que le acabo de poner ahí dice mi primer ejercicio que me voy a acercar un poco más ahí dice mi primer ejercicio si pasamos el mouse encima les va a saltar miren a la izquierda con una breve información de la tabla no para abrir la consulta nuevamente dos veces clic acá miren dos veces clic una dos y nuevamente estamos en el Power Query luego de eso nos ha pedido también que poner la primera fila como encabezado porque nos pide eso porque muchas veces miren muchas veces el Power Query puede que tengan este problema que no aparezca miren no aparezca la primera fila como encabezados no como es en este caso en este caso no hay ningún problema porque porque la primera fila está como encabezado no y acá miren acá está la primera fila miren acá revita esta es la primera fila y en este caso si lo ha tomado como encabezado no dos veces clic acá en el editor de Power Query y miren acá no hay ningún problema pero si no es es el caso entonces miren acá en la pestañita acá a ver voy a acercarme en la pestañita inicio acá dice usar la primera fila como encabezado que pasa si yo le doy un clic acá miren un clic fíjense acá en el encabezado va a cambiar capital le doy un clic a ver usar acá y miren que ahora me salen estos números ok los números de la tabla o sea está tomando ahora sí la primera fila que me está mostrando el Power Query como encabezado pero obviamente eso no quiero yo no porque estaba bien si nos fijamos a la derecha acá dice pasos aplicados acá van a estar todos los pasos que tú realices todos los cambios que tú realices en otros programas también se le conoce como el historial la historia de todo lo que tú haces miren acá dice encabezados promovidos vamos a borrar este y vamos a borrar encabezados promovidos o no es necesario que lo borres miren voy a poner aquí en origen un clic y nuevamente me vuelven los datos miren otra vez ya me aparecieron los encabezados no correctamente pero si nuevamente le doy acá encabezados promovidos miren cómo va a cambiar un clic y de esta manera vuelvo a la herramienta que acabo de utilizar lo que es usar la primera fila como encabezado pero eso no lo necesito lo voy a eliminar así se trabaja con Power Query acá acá van a estar todos los pasos porque tú no puedes deshacer lo que estás haciendo pero mediante pasos aplicados si lo puedes deshacer ok un clic acá lo eliminamos y nuevamente ya está correcto bien este esta es la pregunta número uno voy a cerrarlo vamos acá preguntas a la hoja preguntas y el ejercicio miren ahora es la hoja número 2 o sea esta no acá me dice a ver vamos a leerlo establecer el formato de los datos de la columna ok esto también es muy fácil miren vamos a ir el ejercicio número 2 pero vamos a abrir una segunda consulta ok voy a voy a seleccionar todos los datos nos vamos ya sabemos a pestañita datos nos vamos desde una tabla rango un clic acá ok acá tenemos consulta número 2 yo voy a poner aquí el nombre mi ejercicio vamos a poner 2 gay como quieran que el nombre no importa en realidad para para este caso como pueden observar miren acá tenemos código y producto tenemos precio cantidad y total lo que vamos a hacer acá es cambiar el formato lo podemos cambiar miren si damos un clic acá donde ven abc un clic y en este caso vamos a seleccionar el tipo de formato que corresponde a esta columna en este caso tenemos números y también tenemos letras no un clic acá y le vamos a poner en texto acá ok ahí lo tenemos correctamente nuevamente si le damos un clic en 1.2 acá en precio miren un clic y en este caso el precio es una moneda entonces tenemos que darle en moneda ok y a cambio cantidad un clic miren acá a ver a ver a ver si me está saltando esa ventanita le damos en sustituir el actual ok un clic acá y a cambio miren ya se puso el signo de la moneda y abajo también cambio vamos a dar un clic donde dice 123 y cantidad es un número entero ven acá un clic ahí lo tenemos total también va a ser moneda un clic acá y le damos en moneda me va a saltar nuevamente esta ventanita y le damos en sustituir la actual bien y a cambio también nosotros podemos cambiar acá miren en la pestaña inicio la pestaña inicio acá donde dice tipo de moneda tipos de datos perdón un clic acá y seleccionamos el tipo de dato que vendría a ser no en este caso ya sabemos que es moneda lo mismo en cantidad un clic de un clic acá tipo de dato le podemos dar número entero no precio un clic acá tipo de dato y le damos en este caso moneda bien así aplica para todas las columnas como pueden ver es bastante básico no no tiene mucha ciencia vamos a cerrar acá cerramos un clic le damos en mantener a que mantener y nuestra tablita miren nos acaba de crear otra tabla ok esta tabla es de la consulta número 2 o sea del ejercicio número 2 no y acá tenemos miren acá están los dos las dos consultas de mi primer ejercicio y el ejercicio 2 bien vamos con la tercera pregunta me dice dividir miren me dice dividir columna de código y producto delimitado por el guión y por caracteres nuevamente dividir columna código y producto delimitado por el guión vamos a ver nuestra tablita acá miren miren acá está nuestra tablita está delimitada código producto por un guión así que nosotros vamos a dividir según este guión vamos a crear dos columnas una columna para este código y una columna para este producto no como lo hacemos miren con power query es muy fácil en este caso es la consulta número 2 que le hemos puesto ejercicio 2 no dos veces clic nos va a saltar la ventanita power query y nos vamos a situar acá donde dice código y producto porque ese es lo que nos está pidiendo que dividirnos según el guión citó que está en el centro entonces acá no más en inicio miren acá no más en inicio nos vamos a dividir columna o un clic acá acá tenemos una serie de opciones por ejemplo delimitador puede ser una coma puede ser un espacio puede ser en este caso el signo del guión o también puede ser por número de caracteres por posiciones vamos con el delimitador porque en este caso tenemos un guión al centro o un clic acá nos va a saltar esta ventanita y miren acá tenemos seleccionar o escriba el delimitador un clic y tenemos una serie de delimitadores como pueden ver dos puntos coma signo de igual punto y coma espacio tabulador pero en este caso le vamos a dar personalizado porque no tenemos esa opción pero también pueden observar que nos salta el guión de manera automática porque el power query ya detectó que existe un guión en todos en todas las filas no que podría ser un posible delimitador en este caso si acertó es correcto podemos poner dos puntos con el punto y coma según lo que tenemos acá en las filas no o lo que estamos o el delimitador según el delimitador perdón abajo dice dividir en mire delimitador situado más a la izquierda delimitador situado más a la derecha o cada aparición del delimitador o sea si ponemos acá en la tercera opción cada vez que existe un guión te va a crear una columna bien entonces eso no queremos vamos a darle delimitador situado más a la derecha o sea para que comience de la derecha a la izquierda o también delimitador situado más a la izquierda o sea de izquierda a derecha yo le voy a poner de izquierda más situado a la izquierda y simplemente le damos en aceptar miren qué es lo que pasa ahora tengo dos columnas de una manera muy rápida como pueden observar con el excel fácilmente también se le podría realizar pero le tendríamos que realizar mediante una fórmula no ahora no utilizamos fórmula por ahora como pueden observar tenemos acá miren acá lo tenemos luego de eso también miren voy a cerrar le doy en mantener cambios acá en mantener y miren que acá ahora acá en la hojita ya me dividió en este caso dos columnas tal y como estamos observando no hemos cambiado el nombre vamos a cambiar lo que vamos a cambiarlo antes que nos olvidemos dos veces clic en mi ejercicio 2 y miren acá arribita acá lo tenemos en el encabezado un clic clic derecho y le damos buscamos cambiar 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 nombre acá está un clic bien le vamos a poner código enter clic derecho cambiar abajo abajo cambiar nombre y acá le vamos a poner producto ok gente vamos a cerrar esto le damos en mantener y miren que acá también ya me cambio ok código y producto bien vamos a ir nuevamente aquí vamos a ir nuevamente aquí pero antes no se olviden acá en la pregunta y por caracteres me dice ok por caracteres vamos a ver cómo lo hacemos eso dos veces clic vamos a volver acá el power query y miren si nos situamos vamos a situarse por ejemplo acá donde dice producto nuevamente pestaña inicio y le damos dividir columna pero esta vez le vamos a dividir por número de caracteres un clic acá nos va a saltar esta ventanita y miren yo voy a poner por ejemplo cinco caracteres gay voy a poner cinco caracteres o sea acá miren para que me entienda más dice dividir una vez lo más a la izquierda posible o sea de izquierda a derecha o sea para que me separe los cinco primeros caracteres o también podría ser acá una vez lo más a la derecha posible o sea de derecha a izquierda si pongo 5 voy a contar de derecha a izquierda 1 2 3 4 5 miren gloria tiene 6 vamos a ponerle 6 para que vean como prácticamente te crea otra columna con seis caracteres de derecha a izquierda acá ok lo más lo más a la derecha posible le damos en aceptar y miren que ahora si me acaba de agarrar los datos los seis primeros caracteres de derecha a izquierda no luego de eso no se olviden que acá en pasos aplicados miren podemos volver al origen un clic y volvemos al origen ahí lo tenemos podemos ir también a dividir por delimitador viene acá está dividir por columna por delimitador y nuevamente volvimos acá no o si no ir al último acá donde dice dividir columna por posición un clic acá y miren que volvimos a lo que acabamos de realizar bien yo voy a cerrar voy a descartar estos cambios porque no me interesa guardarlos voy a descartarlos y vamos ahora sí nuevamente a la última pregunta acá reemplazar valores de la columna productos me dice ejercicio número 2 ok vamos a darle dos veces clic acá la consulta 2 y vamos a reemplazar acá damos un clic un clic aquí y por acá dice miren reemplazar los valores vamos a dar un clic aquí nos va a saltar esta ventanita y qué valores queremos reemplazar por ejemplo yo voy a reemplazar leche suponiendo y lo quiero reemplazar en este caso vamos a poner por tío tech bien lo vamos a reemplazar por esta palabra a todas las palabras que lleven leche en la fila no simplemente aceptamos miren y ahora sí solamente hay una realidad que dice el tío tech lo acabamos de reemplazar no y acá a la derecha también me sale el paso puedo eliminarlo miren le voy a eliminar un clic y nuevamente vuelve a la normalidad o sea todo lo que ustedes hagan acá a la derecha en pasos aplicados puedes volver fácilmente si es que no te parece y esta herramienta realidad es muy sencilla no nuevamente reemplazar los datos por ejemplo vamos a reemplazar en este caso sal vamos a buscar un valor vamos a poner sal y lo vamos a reemplazar por azúcar no le damos a aceptar miren acá solamente hay una sal ahí lo tenemos le damos a aceptar y ya lo reemplazamos ok acá está si piensas que no está bien simplemente vuelve acá a columnas con nombres cambiados un clic ya regresamos miren ya regresamos volvió sal bien lo vamos a cerrar mantener cambios y nos vamos a quedar hasta aquí en realidad hemos utilizado el herramientas bastante básicas para que ustedes se vayan familiarizando con el Power Query bien si tienes alguna pregunta comenta este vídeo para yo poder responderte y no te olvides de suscribirte al canal el Tío Tech y nos vemos en el próximo capítulo